Arranco con plano corto, principalmente porque estoy en un pasillo bastante chico, verá, por allá atrás, está el pasillo, la fila de espera, y por acá atrás, por la otra parte, estoy por entrar a un restaurante Ichiran, bueno, ahora vamos a ver de qué se trata. Lo bueno de venir a estos lugares, es que te encontrás con esto. Estuve tratando de informar un poco, pero nunca sabes si es lo que viste o lo que no viste. Por eso, vamos a meter en el barrio de Shibuya, esto es un Ichiran, mi nombre es Mauro, esto es Mauro Atletino. Bienvenidos mis amigos del TOKYO. Bueno, ya estamos dentro, fíjate, es chiquito, es un asunto, no tiene mucho, para otro lado es un poco más grande, y acá atrás, vas a tener las máquinas, que ahí elegís lo que vas a comer y después pasás para esa barca. Quiero que te sientas de forma imponidora. Ahora, cuando pasemos, vamos a ver. Acá, la historia es así, vos te paras frente a la máquina, ponés la placa, podés depositarlo, con monedas o billete, y lo que haces es elegís qué vas a comer. Cuando lo elegís, lo seleccionás, podés agregarle arroz, podés agregarle huevo, hay diferentes formas de huevo, también aceite, tenés por ejemplo cerveza, acá el agua está incluida, el agua no te la cobran, vos te sentás y tenés agua para ir tomando, y una vez que terminás de elegir lo que vas a comer, apretas este botón, te cobra, y te da el cambio, para que puedas pasar al siguiente lugar, que es el cual vamos a cenar. A la espera de mi derrame entre mis dos, la verdad que el concepto está fantástico, es chico, atrás tenés unas perchitas, si te fijas algo, pero estás vos solo, adelante, la persona que te atiende, no le ves la cara, por la dimensión que tiene, recién vino, le puse la orden, le di también el estilo de ramen, porque podés seleccionar qué estilo de ramen querés, hay uno que es como que viene ya preseleccionado, que es el que te recomienda la especialidad, tenés que comerlo así, yo lo elegí así, hay unas cosas que por ahí no como mucho picante, y por ahí solo con un poquito picante, y dije bueno ya está, probemos el ramen como va, después lo vamos ajustando y seguimos comiendo el ramen, que seguramente vamos a seguir comiendo el ramen. La experiencia es loca, es interesante, porque somos un grupo de personas y cada cual está en su box, si me estiro puedo ver a la que tengo al lado, pero es como que estoy acá en mi mundo, totalmente distinto, y el agua es gratis, que fantástico, insisto, el agua es gratis, tenés tu dispenser, que es este, te cargas el agüita, más agüita, piola con el ramen, ahora vamos a ver qué onda el ramen, algunos no lo conocen, es mi primer ramen, yo sabía de que se trataba, pero va a ser mi primer sabor. Bueno, vamos a vender el ramen, hace calor para este tipo de comida, pero bueno. muy sabroso esto, che, re jugada el ramen, picantón, la próxima hay que pedirlo sin tanta picante, pero re jugada el ramen, y creo que es el mas alegoso para comprarlo, aunque parezca una locura. Me llamaba la atención, me lo tenia vendado servilleta, viste, cuando tenia servilleta, y de repente veo que están acá arriba, si, venia hacer un tipo de español descartar. Algo, pero abres calorito también, si, y, toma, toma, toma. Y, sigo comiendo que ya termino mi ramen. Yo ya con este ramen ya estoy bárbaro, yo me puedo dormir tranquilo, pero fíjate, te dan también, acá, para que si vos queres agregarle algo mas, lo puedas agregar. Desde fideos, pasando por puerco, o le podes agregar un poco mas de ajo, le podes agregar otra vez, le podes agregar otra vez, y aparte, por supuesto, son refugaciones, que se pueden agregar, o te traen otro un poco mas cargado. Y hasta tienen una, que la estabas diciendo por acá, que es como una especie de refío, ¿no? O sea, vos le das tu plato de ramen, y ellos te lo recargan. Por ejemplo, mas fideos, bueno, cuando ya lo tenés cuidado, le echan mas fideos. Pero es muy rico, a ver que, uno muchas veces en ese tipo de lugares tiene que abrir los sentidos, tiene que decir, bueno listo, ah, que vamos a comer, esto, vamos a entregarnos a ver de que se trata. Yo no suelo ir a comida picante, por ejemplo, no me gusta comer picante, y reconozco que el ramen, mas allá de que estaba picante, tenía el picante justo, y te repito, no como tan picante. Bueno, pareció que estaba correctísimo, ¿por qué ese sabor al final? ¿A qué no vamos a sacarlo? Así se lo voy a comprar. Después lo afilaré, en mi caso, pero muy rico, muy rico. Decidí salir a caminar, para cerrar este informe, lo que sería bajar el ramen, muchachos, porque la verdad que pesadito. El precio, para que más o menos tengas una referencia, son 8, 9 dólares, más o menos, cada 100 es un dólar, estimativamente. Por ende, para lo que es alimentación en Japón, no es caro, y es contundente. Sí, estoy intentando caminar un poco para bajarlo, pero la verdad que es pesadísimo. Mi nombre es Mauro, esto es Mauro del Destino, no se olviden, suscríbanse, por supuesto, tengo bolsa, acá arriba, se van a suscribir, y nos vamos a encontrar en el próximo video, estamos sueltos en Japón.